Música Música Disponiendo Muy buenas Gracias a todos 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 Como vean Yo soy Goofy Y estoy acá En Juego a la multi-cuadrón A ver que Que, que podemos unirnos A ver Que, a ver Esta serie no funciona Porque funciona como el otro Así que Eh Y como ya tengo puestos anuales finales, así que vamos a ver como nos va, así que espera un minutito, joder, está perfecto, bien, 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 ah, acá, bien, perfecto, a ver, recuerden los controles, los aliens sextiles, los aliens sextiles, este racho pierde 100% de vida, y este anda con sprays aditos, o sea, otra cualquiera, eh, bueno, eh, a ver, hola chicos, estoy grabando, grabando, pero me cago en la puta, joder, tío, o sea, no, 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 no entiendo, mis manos son así, no pueden escribir bien, ok, bien, bien, por lo menos uno se aceptó, me cago en la puta, eh, vale, vamos a, a, vamos por acá, perfecto, vamos, eh, corriendo, porque viene este tipo, ¡Ay, no, me mato, me mato, me mato, me mato, ¿por qué? ¿por qué? el espalito, el espalito, me da risa la canción, pero a mí no me da risa, me da, me da un poco de miedo, joder, es el exorcista, xd, vale, es el exorcista, xd, vale, vale, ¡ah!, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡pero me mato siempre lo mismo!, me mato siempre lo mismo, tío, o sea, ¡carajo! ¡Perdón que ando desapareciendo, pero estoy tocando deteciado, porque, en serio, esto sí, y tiene de controlarlo, no sé cómo esto puede, y el espalito, ¿cómo puede controlar esto?, o sea, tío, no encajo, me encajo en esta puta cama, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡otra vez!, ¡me están llorando!, ¡me están llorando!, ¡joder!, Vale, 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 esto es una puta que topan, siempre me mata el mismo, siempre me mata el mismo tío, hay que ser, yo no me estoy teniendo eh, yo no me estoy teniendo, Oscar, maneja esto por favor, Oscar por favor, no puedo jugar más para seguir, no puedo, no puedo seguir atrás, no puedo, no puedo, estoy teniendo en los cuidados, o sea, que que abasto, que que abasto tío, o sea, un bebé, vale, 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 estamos todos reunidos aquí, Aquí, bien, perfecto, estamos todos reunidos. Harto, 2001, ¿qué tal? Eh, ¿cuándo te escribes? Eh, ¿cuándo te ve la gana aquí? O sea... Ah, ya, ahora sí, ahora sí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Detrás hay estupidez? Sí, yo sé, xd. Sí, la verdad, sube detrás, hijo de puta. ¿Se suicidó en el diccionario? ¡Ja, ja, ja, ja! Es idiota, joder. ¿Qué está grabado? ¿Qué? ¿Qué está grabado? ¿Qué? ¿Qué está grabado? ¿Qué? ¿Qué está grabado? Se me sale una briga, la concha, la madre. Eh, bueno... Eh, no lo sé... Eh, no he despistado. ¿Por qué? Tiene que ir a caer. ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué tienes con ahí? ¡Ah! Pues sí que me hablaste mío, o sea, ¡no! O sea, ¡no! O sea, ¡no! O sea, ¡qué carajo! Tuve una Facebook y otras personas, vale. Vale, vale, p***. Saludos. ¡Estamos muy solitos! Y no sé por qué... ¡Ah! Y uno, hay un... ¡Tilis! ¡Ay! ¡Hijo de p***, ladrón! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene persiguiendo uno! ¡Ahí viene persiguiendo uno con él! ¡Ahí viene! ¡No puedes atravesar! ¡No! ¡No puedes atravesar! ¡No! ¡No puedes atravesar! ¡No! 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 ¡No te la vean! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a seguir corriendo, como si nada! Y... ¿Por qué tengo esta bola de chota? ¡No sé por qué! ¡Eh! ¡No sé por qué tengo bola de chota! ¡¿Qué dices?! ¡No te amane la llano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Haceme el favor, hijo de p***! ¿Por qué? Vale, vale, vale... ¡Tatatata! Vale, nos queda una tuipotilla, ¡vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, volviendo! Dices, nada rayado, por favor, hazme bonita, por una vez en tu puta vida. ¡Joder! ¡Qué carajo! ¡El primo amor de mi madre! ¡El primo amor de mi madre! ¡Hijo de puta! ¡Me quieren enviar de regreso en Disneylandia! ¡Qué hijo de puta! ¡Entre! ¡Ah! ¡Hola, Francisco! ¡Así! ¿Para qué te escribo? O sea, estoy corriendo... ¡Ah! Este se paró para escribirse, o sea... Bueno, mejor no, mejor no voy a... Voy a... Voy a... Voy a... ¡Oye, para evitarme! Ok, vamos a... Vale, nos queda una tuipotilla, ¡sí! ¡Tenemos que agarrar una tuipotilla! ¡Listo! ¡Hola! ¡Ya te salió! ¡Listo! ¡Ahorra de acá! ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! Eh, bueno... Vale, vale... ¡Sí! ¡Solo falta uno! ¿A qué? ¿Qué le he pedido? O sea... Eh... Vale, vale, vale... ¡Uy! ¡Me persigue otra! ¡Me persigue otra! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ya te ayudo! ¡Ya te ayudo! ¡Joder! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué le he pedido! ¡Eso es un mosfet de la patita! ¡Como los cojones, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me persigue, piso de puta! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz en tu puta vida, ¿ok? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo otra vez así por la vida! ¡Pumado, Dios! ¡No, Dios mío! ¡No llego así nunca! Ah si yo llego nunca, mira tengo unas patitas chinitas y unas 7 chinitas, osea como voy a manejar esto, porque no estaba manejando Ahí está el patito, patito, no, por si fuera, espérame, espérame, estoy contigo, estoy contigo Allksi Hey, kille! Ahora se腫amos con tu clientes, esto es lo que si fuera, basta ella solamente es muy tuve intercambio Y ahora que por último hace escrito aquí, con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!